Las cortinas, le llaman cortinillas o los fondos, las camas musicales para las diferentes estaciones de radio, eso nos han manifestado los diversos locutores que nos han hecho entrevistas, muchos, 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 muchos usaban el sonido como su música de fondo, y el sonido sonando por un lado, fue cama musical de infinidad de comerciales, el sonido ha dado muchas satisfacciones personales, pero más allá de las personales creo que ha sido como la llave, ahorita que tú mencionabas lo de frontera y que voltean a ver, ha sido la llave para que otras regiones, no solo de México, fuera de México, le den clic hacia el origen de Hechiceros Band, y al decir hacia el origen me refiero al estado, este, ay está bonita la música, música de Nayarit, y aparecen, o sea, digámoslo con modestia aparte, pero es una realidad, este, el sonido fue una llave, para que voltearan a ver la música de Nayarit, a la aldea escasamente poblada, sí, exacto, entonces, este, eso, eso produce satisfacción, claro, este, como igual debemos sentirnos orgullosos y satisfechos hasta cierto punto, que también ha sido escuela, que era lo que te mencionaba hace un momento, no podemos decir, sin esto no hubiera existido aquello, o sea, eso no lo podemos asegurar, claro, pero si hay razón para mencionarlo y decir, como por ejemplo, sin el sonido, posiblemente marea musical no haya surgido, no se ha formado, eso en cuanto al sonido, si hablamos de Hechiceros Band, cada uno de los elementos que se han retirado de la agrupación, pues, han, han, han sido, eh, fundadores de otras agrupaciones, claro, este, Hechiceros Band, ahora que estaba, que si quien creó la Tecno Banda, y que si fue de Sinaloa, y que si todo ese rollo, sí, este, podemos afirmar que Hechiceros Band creó un estilo, no le pusimos nombre, porque pues, quien iba a pensar en ponerle nombre, o quien iba a decir, ah, este es un estilo, claro, este, pero formamos un estilo, creamos un estilo, y eso, este, pues, es una satisfacción personal, gratificante, totalmente, porque, déjame decirte, que la primera agrupación, que empleó la caja de ritmos, este, dentro de, como parte de, de los instrumentos, eh, yo no te podría asegurar, si fuimos los únicos, si fuimos los primeros, este, porque no lo recuerdo, no recuerdo yo, que agrupaciones de aquí, de, 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 de Tepic, la emplearan, venía la corriente del mexicano, con su caja de ritmos, de banda Zarape, con, te repito, eran nuestras referencias, claro, con su caja de ritmos, y, al nosotros empezar a tocar sus canciones, pues, nosotros integramos una caja de ritmos, ok, hoy en día, hasta los grupos norteños, hoy van, si, la incluyen, en verdad, traen su, eh, secuencia de ritmos, no todos, hay algunos que todavía son muy tradicionales, otros que, porque el baterista no la sabe controlar, digo, eso, eh, no estoy seguro, no estoy seguro, este, pero me parece que, para el caso de invierno, creo que Saúl la, la controla, si, Saúl, entonces, te digo, eh, hechiceros van a ser semillero, por decirlo de una forma, de, de músicos, de agrupaciones, exitosas, medianamente exitosas, estables, inestables, hay de todo, y el ejemplo más, eh, cercano que tenemos, es justamente el de invierno, este, tienen su propia identidad, como todos, todos tienen su sello propio, pero de una o de otra manera, este, hay una similitud, claro, este, que viene, que viene siendo como una herencia, no, vamos dejando una herencia, este, así es, en cuanto al estilo, y, y, y te repito, hoy en día, este, escuchas la caja de ritmos con cualquier agrupación. Y, 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 y.